Bueno, un saludo para todos. Estamos aquí, vamos a grabar este video porque me pareció interesante, realmente es una cosa sencilla, parece información de valor que les puede servir a todos ustedes. Estamos viendo el LibraDollar, uno de los activos más trabajados en el mercado bursátil. Mi nombre es Andrés Úñiga de TagTrade y aquí estamos viendo lo que viene sucediendo en el mercado. Miren que en este proceso me quiero yo basar mucho en lo que son retrocesos de Fibonacci. El mercado ha venido haciendo movimientos desde el marco de tiempo semanal que nosotros queremos revisar. Aquí estamos viendo como después de la última subida, vemos una subida bastante interesante aquí en este nivel, desde el último precio bajo hasta el último precio alto. Permítanme, yo aquí quito la opción de rayo. Este es el movimiento que nosotros tenemos trazado en este Fibonacci de acá atrás. Vemos que el precio después de toda esta subida puede caer hasta los niveles de 61.8 y acá está trazada la línea. ¿Sí ven? Entonces ese es el primer movimiento que hacemos. Después vemos que hay un movimiento bajista, aquí lo observamos desde el último máximo hasta el último mínimo. Y ya en el marco de tiempo diario nosotros podemos trazar un Fibonacci mirando qué está sucediendo. Para este nivel nosotros vemos que el precio ha devuelto en el 23.6. Es un precio que ha respetado del Fibonacci y aquí vemos cómo se devuelve. Finalmente, trazamos acá el último movimiento alcista. O sea, vamos validando los puntos. En el último movimiento alcista vemos cómo está el Fibonacci bien trazado aquí de punta a punta. Y vemos que está en los niveles de 61.8. Lo que estamos trazando es este movimiento alcista y ver cuánto puede llegar a retroceder. Simplemente basados en este movimiento podemos ver cómo claramente el precio aquí empieza a tirar lo que son colas de piso. Y podemos ver cómo está rechazando la zona de 61.8. Ahí encuentra órdenes de compra. Ahora, se encuentra por el momento ya muy extendido. Este movimiento está casi que repitiendo la zona anterior. Y es muy probable, es muy probable que el precio aquí alcance a subir un poco. Entonces, nosotros como utilizamos los retrocesos de Fibonacci validando que después del último movimiento alcista, que es este que tenemos acá atrás, desde el 15 de agosto hasta el 4 de septiembre, 3 de septiembre, ese movimiento alcista retrocedió hasta los niveles de 1.28 cerrados y aquí es probable que suba. ¿Cuánto es probable que suba? Entonces, aquí es donde viene lo interesante del Fibonacci. Ya sabemos hasta dónde bajaría y ahora hasta dónde puede volver a subir. Pues puede volver a subir hasta esos niveles anteriores. O sea que el movimiento probable que tenemos aquí es por lo menos este. Entonces, aquí podemos utilizar nosotros movimientos en compra que nos ayuden a ver si el precio va a subir o no va a subir. Una de las formas más fáciles de trabajarlo aquí es cuando nosotros tenemos una tendencia bajista que la vamos viendo claramente aquí cómo funciona. Y después de esta tendencia bajista que tenemos nosotros aquí es empezar a ver cuándo inicia la tendencia al SIS. De momento, los máximos y mínimos vienen siendo cada vez más bajos en el momento que se rompa. El nivel que tenemos aquí atrás lo voy a dibujar. Y empieza la tendencia al SIS, podemos empezar a operar en compra y aprovechar este movimiento que podría llegar a tener el mercado. Sin embargo, tenemos que esperar y esperar a ver que el precio realmente pase de este nivel para empezar a comprar. Las colas de piso nos dan una muy buena idea de que el precio se podría devolver. Nosotros, como recuerden, trazamos del nivel mínimo al nivel máximo, el Fibonacci. Y aquí estamos viendo que se está repitiendo niveles de 61.8 en este precio y aquí podría empezar a subir. Entonces, este nivel, este nivel de 61.8 después de toda esta subida, es el que estamos tratando de trabajar para volver a este punto del SIS. Entonces, ahí está. Es simplemente para que ustedes puedan ver cómo funcionan los retrocesos de Fibonacci de una manera sencilla, que se empiecen a ubicar de por qué el precio casi siempre rebota en esas zonas. Miren que nosotros veníamos trabajando un Fibonacci aquí pequeño. Lo voy a trazar un Fibonacci aquí pequeño. Miren que se devuelven los niveles de 50. Y el nivel de 61.8 pues es muy importante. Entonces, miren, aquí trazamos el nivel trasero. O sea, lo hacemos al revés. Miren que retorna el 61.8. Después lo hacemos del punto más bajo al punto más alto. Como lo vemos aquí, del punto más bajo al punto más alto. Y estamos viendo que los niveles de retorno fueron hasta el 61.8 donde disparó el precio. Entonces, ahora, lo que nosotros estamos viendo es que está repitiendo esta zona de piso, que lo estamos viendo aquí. Y después de todo el movimiento alcista que tuvo, de todo ese movimiento alcista, retornó y es muy probable que aquí genere este movimiento. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras, es una idea de que ustedes se pueden dar de qué está sucediendo en los mercados financieros. Y vamos a seguir haciendo este tipo de videitos para que ustedes vean lo que estamos analizando y algunos temas importantes que vamos tratando. En este caso, los niveles trazados con los retrocesos de Fibonacci. Que son muy respetados por el mercado y estos números son bastante interesantes. Recuerden, mi nombre es Andrés Úñiga y nos vemos en otro video educativo aquí en nuestro canal de YouTube. Pendientes de todo y chao, chao.